Hola, buenas noches. Es martes 18 de enero. Comenzamos, como siempre, este informativo resumiéndoles en titulares. Las noticias de este día son estos. Chipiona volverá a estar presente en Fitur 2011 a través del stand del Patronato Provincial de Turismo. El Patronato acaba de publicar la guía profesional del turismo en un manual con 554 hoteles y más de 1.300 restaurantes. El Partido Popular muestra su rechazo a los insultos recibidos, según afirman por parte del equipo de gobierno. Chipiona acogió ayer una charla sobre asesoramiento sociolaboral dirigido a mujeres puesto en marcha a través de Ademur, Cádiz. Chipiona se sitúa como una de las localidades con el precio del alquiler más alto de la provincia. Y en deportes les damos hoy los resultados del fin de semana del Chipiona Club de Fútbol. Chipiona volverá a estar presente un año más en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, que comienza mañana y se extiende hasta el próximo día 23 de enero. Una cita en la que Chipiona va a estar representada a través del stand del Patronato Provincial de Turismo, lo que significa que tendrá coste cero para las arcas municipales. En él se mostrarán las excelencias más destacadas de nuestra tierra. En concreto este año, el Día de la Provincia de Cádiz se celebra el próximo jueves. Chipiona volverá a estar presente un año más en Fitur, la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid del 19 al 23 de enero y lo hará a través del stand del Patronato Provincial de Turismo junto a los municipios de Sanlúcar y Rota. Se trata de un encuentro de los profesionales del turismo para definir las líneas de trabajo, estrategias y alianzas empresariales con el fin de dinamizar y reforzar la actividad turística, innovando para atender las cambiantes demandas del mercado. En el stand en que se encuentra Chipiona se mostrarán las excelencias turísticas más atractivas y destacadas de nuestro municipio a través de folletos informativos y vídeos de nuestra ciudad y contará con presencia municipal representada por el Delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, José Luis García Moreno. El stand de nuestra provincia y la presencia en el de Chipiona, que tendrá coste cero para las arcas municipales, cobrará especial importancia el próximo jueves, día 20, con la celebración del Día de la Provincia de Cádiz. Y precisamente hablando del Patronato Provincial de Turismo, tenemos que anunciarles que este ha publicado recientemente la Guía Profesional del Turismo en el que se recogen 554 hoteles de la provincia de Cádiz y más de 1.300 restaurantes de las diferentes localidades de nuestra provincia. Se convierte en todo un escaparate para el turismo. El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz acaba de publicar la Guía Profesional de Turismo, un manual donde se recogen 554 hoteles y 1.321 restaurantes con los que cuenta la provincia en 2011, lo que indica que están abiertos al público seis hoteles más que en 2010 y que hay más de 200 nuevos restaurantes. Todas las empresas, instituciones y recursos turísticos de la provincia de Cádiz en una edición que se distribuirá de forma gratuita a los profesionales del sector que lo soliciten. La Guía es una herramienta útil para todos los profesionales que puedan encontrar en ella, tanto en español como en inglés, el listado de recursos de la provincia ordenado por segmentos y dentro de ellos por localidades y categorías. Además de los hoteles, la Guía también contiene el contacto de los museos, los yacimientos arqueológicos, bodegas, los spa en hoteles y datos prácticos sobre cómo realizar excursiones por parques naturales, por poner algunos ejemplos. El Patronato ha editado 1.500 guías que se estrenarán en Fitur y se distribuirán en otras ferias donde gozan de una gran demanda. El contenido, editado por el Patronato, ha contado con el diseño y la maquetación de cadigrafía y está disponible para su descarga en formato PDF en la página web del Patronato para profesionales, patronatoturismocadiz.com. Los interesados en recibir un ejemplar de la guía pueden remitir un correo con sus datos a aortega.visitacadiz.com o mdelabarga.visitacadiz.com. Y hoy el Comité Ejecutivo Local del Partido Popular se ha reunido en torno a los medios de comunicación para afirmar que no van a permitir insultos por parte del equipo de gobierno. El Comité Ejecutivo Local del Partido Popular ha realizado unas declaraciones en las que afirman lamentar la situación que viven debido a manifestaciones vertidas por el equipo de gobierno, según el Partido Popular, con insultos, amenazas y extorsiones. Así, los populares afirman que para ellos las iniciativas y las propuestas son su única arma y que basan su futuro en una política de puertas abiertas para el beneficio de Chipiona. En esas manifestaciones, para intentar desprestigiarme, continuamente se utilizan argumentos falsos e inexistentes, sin tener para nada en cuenta el que puedan llegar a afectar a mi vida privada o a mi situación laboral, llegándose hasta el punto de dar a conocer el tipo de contrato que actualmente mantengo en el Servicio Andaluz de Salud, buscando siempre el menosprecio de mis personas. Es por eso que ante esta situación tengo que decir que soy médico de profesión y político por convicción y que llevo 25 años dedicado con profesionalidad, entrega y cariño a trabajar por y para todos los chipioneros y chipioneras, en la que pese a quien pese considero mi casa y no voy a permitir que se me cuestione, que se me insulte y que se me investigue por el mero hecho de compartir un proyecto de futuro, un proyecto ilusionante desde el Partido Popular para todos los ciudadanos de Chipiona. Asimismo, el Partido Popular ha mostrado su rechazo a las mentiras, según afirman del equipo de gobierno y señalan que seguirán en su línea de trabajo para presentar un proyecto de futuro para Chipiona. Tenemos que conseguir que los ciudadanos de Chipiona puedan vivir con tranquilidad y sin temor, hacer investigados como lo han hecho conmigo y sin tener que temer a que vigilen a dónde van, con quién van o qué tipo de contacto tienen con su empresa. Nos manifestamos en los medios con un basta ya en este momento, pero a su vez advertimos que de continuar esta situación lo haremos denunciando en la Fiscalía. Los comentarios vertidos en las páginas del PSOE de Chipiona actualmente están en manos de una asesoría jurídica, esperando no tener que sumar nuevas acusaciones. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía, Fademur Andalucía, a través de la Asociación de Mujeres Rurales de Cádiz, Fademur Cádiz, ofreció ayer en Chipiona una charla sobre asesoramiento sociolaboral. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan impulsado por Fademur Andalucía denominado Red de Puntos de Información y Asesoramiento Sociolaboral. Este plan tiene como objetivos promerciales potenciar la integración social e inserción de la población femenina rural a través de apoyo social, crear dispositivos sociales que faciliten la integración social y laboral del colectivo femenino rural, dotar a las mujeres rurales de una formación general básica, además de una capacitación profesional especializada para facilitar su integración social y laboral, elaborar un programa de formación dirigido a colectivos sensibilizados y profesionales implicados en el ámbito de la integración de sociolaboral de mujeres rurales y, por último, prevenir y erradicar las desigualdades en el entorno de trabajo, promoviendo el cambio de actitud en empresarios, trabajadores y ciudadanía en general. Y les hablamos ahora del precio medio de la vivienda en alquiler en Chipiona. Y es que nuestro municipio se encuentra entre los más caros de la provincia de Cádiz para alquilar una vivienda. En concreto, el precio por metro cuadrado mensual asciende a una media de 9,15 euros. Chipiona es de los municipios más caros de la provincia de Cádiz en cuanto al precio medio del alquiler, cuyo precio medio es de 9,15 euros y Cádiz con 9,11 por metro cuadrado. Así lo confirma el último informe elaborado por Fotocasa. El informe de la vivienda en alquiler en España de Fotocasa subraya que en el último año la comunidad andaluza registró una caída de los precios de un 3,4%, lo que sitúa el coste del alquiler en 6,60 euros por metro cuadrado al mes. Durante 2010, los precios en Andalucía sufrieron diversas oscilaciones, aunque remarcó que la tendencia es hacia la estabilización. Andalucía baja un puesto y se sitúa en el décimo lugar por detrás de Canarias. ¡Gracias! 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 Nosotros volvemos como siempre mañana miércoles con toda la información local a partir de las 10 de la noche hasta entonces. No nos falten. Adiós.